Noticias del Táchira Trabajando en función a lo que es una obra de gran envergadura en tiempo récord con todos los elementos y equipos de ingeniería, de alta ingeniería para solventar esta falla en el sector Tononó donde hemos colocado más de 170 metros de tubería de 24 pulgadas hemos metido 80 metros de tubería de 20 pulgadas para drenaje donde se ha seleccionado un material granular, cantos rodados de diferentes diámetros todo totalmente bajo las normas conveniente y de ingeniería trabajando fuertemente día y noche para cumplir los objetivos la meta específica que es apertura de vía para el día de mañana para no causar tantos inconvenientes a más de 10.000 carros que transitan por acá diariamente que mantenemos pues con pasos intermitentes y pasos a otras variantes, otras alternativas para llegar a la población de Junín le pedimos mil disculpas pero estamos trabajando por ustedes para el día de mañana ya con el favor de Dios nos ha hecho buen clima trabajamos, anoche nos llovió un poco a partir de la una, dos de la mañana cayó algunas lluvias que nos retrasaron el trabajo pero hemos trabajado corrido y hemos sustentado pues todo ese tiempo de este gran trabajo con gran esfuerzo de toda la comunidad obreros, trabajadores, empresas privadas, institutos de vialidad del Táchira enfocados a cumplir las metas y los objetivos gracias a la gerencia del gobernador José Gregorio de la Mora y a los recursos que nos envía el presidente Nicolás Maduro Moro trabajamos efectivamente eficaz y eficiente para solventar pues la necesidad de un pueblo que tanto la merita haciendo los trabajos de sondeo haciendo las calicatas la parte geológica, la parte de ingeniería vimos la evaluación es que diferentes casas de este sector lo que es tus aguas hervidas aguas negras pues tú para que entiendan mucho más todos los que no saben los elementos de ingeniería no estaban conectadas a lo que es el sistema de aguas hervidas sistema de cloacas pues para que entiendan entonces todas estas corrientes de aguas aparte de las aguas pluviales los nacientes que pasan por el sector no tenían un drenaje un sistema de drenaje con geotextil, piedra bola y una tubería que fueran conectadas a una red principal donde nosotros pues evaluamos ese trabajo y lo hicimos y metimos 300 metros de tubería hasta llegar al río para que todas esas aguas descargaran esa alcantarilla principal y descargaran al río y no se ocurriera estos daños que la gestión, la gobernación anterior lo que hizo fue colocar unos muros no recoger las aguas y lo que ocurrió pues este gran daño que vamos al caso lo que es un daño, un fraude que se le hace tanto a la población como al gobierno en general Noticias del Táchira